La conductora contó la difícil vivencia de estos días con la que no contaba. La vida es doblemente sabrosa para Francisca. La llegada de su segundo retoño, Franco, ha sido pura felicidad que, sumada a la ya alegría de su primogénito Genaro, ha llenado su hogar de pura dicha. Pero, todo se ha dicho, también de horarios locos, caos del bonito y ciertos desajustes a los que la presentadora y su esposo, Francesco Zampopna, se están amoldando. Siempre sincera y cercana con sus millones de seguidores, la comunicadora ha compartido que, en medio de este momento tan dulce, ha experimentado una situación muy incómoda y nada agradable. Lo ha hecho a través de una de sus historias de Instagram. En esta ocasión es algo que nada tiene que ver con su recién nacido. Algo con lo que no contaba y que no está siendo fácil para Francisca, quien retomará su trabajo en Despierta América a comienzos de mayo. No he pegado el ojo, y no precisamente por los niños, ambos están felizmente dormidos, pero yo no logro conciliar el sueño, ni un poquito. Ni un chin. No es broma. Comienza su desesperado mensaje. Levanten oraciones por mí, mañana. Con este panorama, será un día muy interesante para mí, concluyó resignada. No dormir, teniendo en cuenta la energía y el tiempo que requieren sus pequeños, no hará de su jornada una precisamente llevadera. Un periodo tan hermoso como retador que la conductora muestra con naturalidad para dejar claro que no todo es de color de rosa, a pesar de la felicidad indiscutible que significa ser mamá. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.